¡Aplausos! Con tus ojos negros Que me están matando la vida me queman Yo metí en la lotería Yo metí en la lotería Ay, por qué quería yo Morderme y volver tu cara morena No sé sin dormir No sé sin dormir Llega la noche y de pronto comprendo que te he necesitado ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ale! ¡Ale!